¿Podría interesarte a ti, Mercedes? Mujer, siendo la prima del cura, no sé si yo lo más propio. Anda ahí, hija, ¿y qué más da? Bueno, que sí da. Pues haría lo mismo que hace con su tío, pero cobrando. Bueno, si no pones inconveniente, te elegimos por aclamación, ¿eh, Mercedes? Por mí, si no se cansan los hombres... Ya te encargarás tú de que no, elegida por aclamación. Segundo punto, adúlteras. Yo aquí haría una salida. Las mujeres o las mujeres civiles no deberían traer la elección, porque sabiendo el carácter que tienen los hombres, me parece un riesgo, la verdad. No, si no, no se importa. Se habrá visto usted de que ni siquiera para el peligro se las reúnen en el normal, ¿eh? Pero como ahora parece que hay un bien en el puerto, pues no queremos pasar por todas. Gracias. 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 Gracias.